Damas y caballeros, bienvenidos a la F.C. de la peleación de caricatura luchadoras, en esta esquina, Mordecai y Whitney. ¡Gol! Y en esta esquina, mis perros de gallinas, ¡Vegata! ¡Insectos! ¡Ah! ¡Bromean! ¡Miren a este tipo! ¡No tenemos oportunidad! ¡En serio! ¡No es nada justa esta pelea! ¡Ja, ja, ja! ¿Saben quién más quiere que les maten al trancero? ¡Mi mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oigan, insectos! ¡No tengo todo el tiempo para perder con ustedes! ¡Los voy a destruir! ¡Ey, Mordecai! ¡Ridby, por aquí! ¡Yo puedo ayudarlos! ¡Es que, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos ganar? Usen la técnica llamada Kaioken. ¡Tomen mi mano y les transmitiré poderes! ¡Wow! ¡Se siente bien! ¡Tengo el poder! ¡Listo! ¡Probemos! ¡Kaioken ha aumentado dos veces! ¡Ulce! ¡Kaioken ha aumentado tres veces! ¡¿Qué? ¡Eso no es cool! ¡Kaioken ha aumentado cuatro veces! ¡Ah, sí! ¡Kaioken ha elevado cinco veces! ¡Elevado seis! ¡Elevado siete! ¡Wow, wow! ¡Cálmense, chicos! ¡Van a destruir sus cuerpos! ¡Kaioken ha elevado ocho veces! ¡Elevado siete mil! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Eso no me pasó a mí! ¡Y usaré mis poderosos golpes! ¡Ah! ¡Super golpe! ¡Ve! ¿Es todo lo que puedes hacer, maldita sabandija? ¡Oh, Skid! ¡No podemos ganar! ¡Aún tengo un truco bajo la manga! ¡Debes estar bromeando! ¡Eso no funcionará! ¡En este punto, ¿qué podemos perder? ¿Acaso van a hacer lo que creo que harán, sabandijas? ¡Función! ¡Wow! ¡Esto es intenso! ¿Cómo nos llamaremos? ¿Rigmi Kai? ¡No, eso es estúpido! ¿Morde B? ¡No! ¡Rigmi Kai! ¿Morde B? ¿Rigmi Kai? ¿Morde B? ¿Rigmi Kai? ¿Rigmi Kai? ¿Morde B? ¿Rigmi Kai? ¡Bien! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Esto se pone demasiado aburrido! ¡Es hora de terminar con esto! ¡Resplandor final! Mierda. Si entrenamos con él, podemos ser Super Saiyajins. ¡Así es! ¡Y lo primero que deben hacer es abrir a todas esas sillas de ella! ¡Solo son un millón! ¡No! ¡El Chaló! ¡El Chaló! ¡No importa lo que suceda siempre! ¡El ánimo mantendré! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! 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 ¡Qué diversión! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!